Gracias a la colaboración entre la Confederación Colombiana de Consumidores y Ausbank, organización líder en defensa de consumo, conocimos por medio de tal cual el cobro indebido de varios conceptos en el recibo de la luz que no procedían. A la empresa de energía eléctrica que insistía en cobrar cerca de un millón de pesos que no tenía por qué cobrar, le ordenaron retirar ese cobro de la cuenta del usuario. ¿Qué le estaban cobrando? Recuperación de energía, contador, calibración, sellos y revisión técnica. ¿Por qué no le podían cobrar eso? Porque las empresas de servicios públicos no pueden incluir olímpicamente en las facturas la llamada recuperación de energía, sin permitirles a los usuarios defender sus intereses. ¿Y el contador, calibración y sellos? Eso tampoco lo pueden cobrar si no demuestran con pruebas que deben cambiar un contador por no tener arreglo. ¿Y el cobro de la revisión técnica? No pueden hacerlo si no comprueban que el contador ha sido manipulado. Eso nos puso sobre aviso e investigamos en España si ocurría algo similar. Efectivamente, durante años se cobró a los ciudadanos españoles, a través del recibo de la luz, 3.000 millones de euros. Hemos interpuesto una demanda judicial para que sean devueltos. Esto es el fruto de esta colaboración entre Colombia y España en materia de consumo. Mercado de Dinero sacará en breve toda la información relativa a ello y advertirá de otros posibles abusos sobre recibos que se cobran a los colombianos.